Los miembros de la Federación de Trabajadores Cambistas de Nicaragua aportarán nuevo documento de identificación que le permitirá a los usuarios conocer los servicios que prestan y tener mayor seguridad al solicitarlos, en más de 18 puntos habilitados para el cambio, compra y venta de moneda extranjera. Ahora le hemos implementado lo que es un código QR, nosotros que damos un servicio a la población a través de este código, quien haga la lectura se va a encontrar con todos los servicios que prestamos, la moneda que compramos, el precio que damos, la ubicación donde estamos. La Federación de Cambistas, que está agremiada en la Confederación de Trabajadores por cuenta propia del Frente Nacional de los Trabajadores, recomienda a los usuarios solicitar el documento a los cambistas antes de concretar los servicios. Todo el mundo tiene que portar ese carnet a partir de este momento y estamos en Ginotepe, en Rivas, en Peña Blanca, estamos en Granada, en Masaya, estamos también en Estelí, León, Chinandega, El Guasable, San Carlos, en la frontera San Pancho, Río San Juan y estamos ubicados en 18 lugares en Managua. Además señalaron que para garantizar el bienestar tanto de los miembros de la Federación como de la población, han establecido horarios que no se alteran bajo ninguna circunstancia. Esto lo hacemos con el propósito de que la ciudadanía llegue en esos horarios y no ponga en riesgo su dinero. Es de 8 a 5 de la tarde de lunes a viernes y los sábados de 8 a 3 de la tarde. Con información de Iliana Vázquez, este fue un reporte de Jimmy Altamirano para Crónica TN8.